Hola, mi nombre es Laura y yo soy Vicente Luciana y hoy vamos a hacer trufas de chocolate. Los ingredientes son 100 gramos de chocolate más 20 para las orejas, 50 gramos de crema de leche, 50 gramos de miga de torta y grajeas para decorar. Ahora tenemos los 20 gramos de chocolate, ya están derretidos y con ayuda de unas higueras vamos a cortar la punta. Con un tapete de silicona vamos a hacer la figura de las orejas. Listo, ahora vamos a meterlo más o menos 30 minutos en la nevera. Ahora vamos a calentar la crema de leche, vamos a meterla con mucho cuidado en una olla y la llevaremos al fogón con ayuda de un adulto. Mientras tanto vamos a ir partiendo el chocolate. En pequeños trozos, no importa el tamaño, pero mejor que sean más pequeños. Partiremos el chocolate en distintos pedazos para que se nos derrita más fácil. Vamos a revisar que la crema esté hirviendo. Ya está lista la crema de leche. La traemos con mucho cuidado y echamos el chocolate. Esperamos un minutico. Cuando el chocolate ya esté bien revuelto, lo vamos a echar en un plato. Cuando hemos acabado de echar el chocolate en el plato, vamos a echar la mica de torta. La mezclamos. Y la llevamos al congelador. Después de 15 minutos en la nevera, ahora vamos a coger distintos pedazos. Como está tan duro, lo vamos a amasar. Y lo convertimos en bolita. Las bolitas pueden ser la cantidad necesaria. Después de tener ya las bolitas listas, vamos a coger las grajeas de los gustos de distintos colores, de distintas maneras. Y vamos a meter. Que quede completamente cubierto. Como en esta ocasión estamos haciendo un perrito, le ponemos los ojos. Y la nariz. Acá tengo las heredas que hicimos al principio. Ya están duras. Y se las ponemos por cada lado. Es una forma muy divertida de hacer trufas de chocolate.